Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso En este caso va a 13-7 con un 38% de headshot por... ¡Uy! ¡Uy! ¿Habéis visto cómo ha posicionado la mira? Eso es muy, muy raro Atención que coge un bot que está muy bien posicionado, se hace en la primera baja ¿Qué está haciendo ahora disparando a sandwich? A ver compañero hacker, que desde mi punto de vista tiene wallhack Vamos a verlo, vienen los dos por ahí, ¿vale? Vienen los dos por ratas, él lo sabe, claro que sí lo sabe Y se está posicionando porque... ¡Atención! Ahí le va a aparecer el primero, mata el primero Parece que también tiene auto aim, mata el segundo Yo diría que esta persona tiene tanto wallhack como auto aim Encima tienen un bot únicamente, menos mal porque claro El problema ya no es enfrentarte a un hacker, es enfrentarte a un hacker, matarle y que además coja el puñetero bot Eso es... ¡Corta, corta! ¡Qué mal rollo! En fin, está esperando al último, sabe perfectamente que le viene por ahí, se esconde Le estaba disparando a la espalda, a la chepa y le da cabeza, la ha dejado de hecho ahí tumbado, maravilloso Y nada, vamos con la siguiente ronda Me sorprendía que esta persona llevara hacks por el hecho de que va a 13-8, el porcentaje de Jesús no es muy elevado Pero fijaros como dispara, es que dispara súper raro Y después lo que hace es coger el bot y empezar a reventar cabeza, sigamos viendo En este caso coge la diga, lo único que me sorprende de esta persona es el ADR Es el daño medio por ronda, me parece que es average damage per round, si no me equivoco Ahí tenía una persona en palacio Vamos a ver, me parece que ya de hecho ha vuelto la persona que... bueno, que había un bot, ya ha vuelto Y ahora vamos a ver, chavales, mucha gente me lo estará preguntando Black, ¿por qué no estás haciendo el cazando hackers en Panorama? Como sabéis, Panorama está en beta, lo están mejorando poquito a poco tras parche Pero aún hacer el cazando hackers está bastante verde De hecho, el único cazando hackers que he hecho en Panorama Hubo bastantes fallos, no podía poner la cámara rápida como a mí me gusta Así que por lo tanto yo pienso que de momento disfrutemos del modo cine de toda la vida Lo que estamos viendo de estas repeticiones Y después, posteriormente, pues ya pondremos Panorama A mí también lo que me está sorprendiendo es que este tío... A ver, el Warhacker es evidente Pero el auto-aim solo se lo ha puesto cuando tenía el bot En plan, bueno, si cojo el bot a lo mejor no me reportan Y es en plan, pero si te van a reportar igual, tonto Bueno, mata ahí a los que puede Siguen ganando los terroristas de momento A ver si se hacen la ronda 9 Estaría muy bien 6 a 9 va ganando los terroristas Ahora veremos qué tal lo hacen ellos De hecho, mete la primera torta, mete la segunda Como veis, va como muy suelto Sabiendo dónde están los enemigos Es muy, muy obvio También mucha gente se está preguntando Black, ¿cuándo va a salir Panorama? Yo intuyo que será la... Es que a ver, es complicado Porque la semana que viene Es la SL1 de Colón Como sabéis, un eventazo Donde van a ir grandes equipos Un evento muy, muy grande Mi pregunta es Valve le va a hacer la putada a la SL De lanzar Panorama Justo cuando hay un gran evento Aquí ya empezamos a... Las dudas Es por ese evento Yo creo Que si no es la semana que viene Va a ser la siguiente Pero dudo mucho Que sea la semana que viene Desde mi punto de vista Por lo que os acabo de decir Bueno, vamos a reportar A este sospechoso Después vamos a hablar De lo que creo que va a venir En la operación, ¿vale? Porque como sabéis Mientras cazamos hackers Me encanta Uf, lo he parado, disculpad Mientras cazamos hackers Vamos a hablar del juego Porque así también Dejamos un breve noticiario Pues le ponemos evidentemente Wildhack I'm assistance Mientras tenía el bot Y vamos a abrir cajas Me salieron esos guantes Una sorpresa bastante grande Porque no me los esperaba Para nada Que en mi primera apertura En Panorama Me salieran unos guantes Es algo que no me cabía En la cabeza Porque como sabéis Yo en esta caja Habré abierto mil cajas seguidas Y no me ha tocado nada Y ahí abrí 100 Y por suerte me tocaron Pero si soy sincero Me cago en la puta Me podría haber tocado esto Me gusta más esta apertura Que la de Panorama La de Panorama Se hace muy tediosa Es muchísimo tiempo Esta se hace más pasajera En fin Me pasa el AWP dos veces Vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy No nos movemos de miras Es el nuevo DUS2 Así que vamos a ver Qué es lo que hace el sospechoso Vamos a ello Va 19-8 Resultado bastante holgado Pero este tío al menos No mira a través de las paredes Porque se acaba de mostrar De hecho Lanzando esa molo Vamos a ver Cómo decide entrar De hecho Este tío Se la ha jugado muchísimo Pero es un molo Bastante bueno Aunque le pega En el diguelazo En la cabeza Tiene la bomba Justo delante Vamos a ver Cómo lo plantea Supongo que lo que estará pensando Lo que yo pensaría Es evidentemente El CT va a buscar El arma Y es lo que acaba de pasar Tenéis que tener mucho cuidado Con eso De hecho Cuántas veces Os habrán matado Por matar a alguien Cuando vosotros llevabais Una pistola Vais corriendo A coger el arma Y después os revientan Pues eso pasa Que hay una persona Que hay una persona esperando Y te hace el lío Sigue aquí La persona de rampa La bomba Supongo que la tienen Espoteada Le voy a dar caña Porque este tío Parece que está jugando Yo que sé Al Fortnite Al PUBG Porque está campeando Sin parar De hecho Ahora decide entrar Vamos a ver Las zonas que piquea Cómo lo hace Está mirando todo Más o menos Mata al primero Más o menos Mira CT Mira por todos lados Mira rampa De momento No sabría deciros Si llevaba algo De momento Diría que no Vamos a ver Cómo lo hace ahora Porque tiene una Zeus No veía nada Y sabe perfectamente Que ese tío Viene por ahí Madre del amor hermoso ¿Por qué haces eso? O sea Qué claro tío Que vas cargado Te pones un humo Para lanzar una Zeus Encima Vacilando el cabrón Madre del amor hermoso Bueno pues Sabiendo que este tío Ya va cargado Quería comentaros una cosa De hecho lo acabo de comentar En Twitter Y tengo muchísimas notificaciones Y es una teoría Que tengo yo Y es la siguiente ¿Vale? Y dice esto La gran mayoría De personas Gran mayoría Vamos a poner Pues yo que sé La mitad De las personas Que juegan Counter Strike Go Les gusta el anime Black ¿Por qué dices eso? No tienes ni idea ¿No? Porque cada vez Que juego una partida De Counter Strike Hay un montonazo De personas Que tiene un avatar De su serie favorita De anime De hecho Decidme si alguno De vosotros la tenéis Hay avatares De todo tipo O sea Los más famosos Como sabéis Hay Dragon Ball Bleach One Piece Etcétera Etcétera Pero ahora Por ejemplo Soku Jekin No Soma Este no veo Mucho anime Como veis También por supuesto La serie de Boku no Hero Hay un montonazo De gente Que juega Counter Strike Que le gusta el anime Y quiero que me digáis En los comentarios ¿Cuántos de vosotros Os gusta el anime? Porque coño Para que tengamos Más cosas en común Black Me encanta el anime Pues no Solo he visto Oliver y Benji Y tal Pero yo como sabéis He visto varias series Sigo viendo varias series Me gustan muchísimo Y joder Es algo bonito ¿No? Que la gente Que juega Mi juego favorito Le guste algo también Que sea tan afín a mí Bueno Sigamos viendo Evidentemente Este tío Ya se ha cabreado Y ha dicho Bueno Pues voy a sacar El auto Aime a pasear Porque esos tiros Con la deagle No los metes Ni de santísima coña Está esperando A ver si pique A el terror El que se flashea El solo Le ha visto la cabecita A lo mejor Quiere disimular un poco Ah no No quiere disimular Evidentemente Así que poquito más Que destacar De este personaje A ese No se le ha metido Porque justo Le ha matado La persona que está Aquí arriba Y vamos a ver Haciendo también La del bunny O sea Le podemos poner Que va cargado Con bunny hop Le mata En the forest A pesar de que lleva Outtime Con la deagle Y bueno Esto es un rasby De manual Los terroristas Quieren entrar a B Aunque se han quedado Aquí Vamos a ver Si va a Bueno Atención que va a matar Flasheado Evidentemente Con ese auto Como no me va a matar Flasheado Lleva wallhide Lleva auto Este tío Va cargadísimo Me va a matar A los dos Javi A en a side Los terroristas Piden pausa Porque evidentemente Deben estar bastante Bastante enfadados Este tío se está haciendo Un si no me equivoco 33 a 10 Paso todo a cámara rápida Porque ya está todo visto Chavales Esta ronda va a ser Para los terroristas Y ya aquí se ha cabreado Y ha dicho Esperad que me hago Yo el ace Os subo de rango Compañeros No os preocupéis Que aquí estoy yo Pues nada Le ponemos todo Menos Griffin Porque no ha disparado A ningún compañero O ha hecho algo raro En ese estilo Vale Sigamos abriendo caja Chavales Vamos a ello Vamos a ver Que nos toca En esta clutch case A ver si Por lo menos Sale ese AVP Tan bonito Que hemos visto antes Y no toca Bueno Otro día será Venga va O una M4A4 Neonuar Sería bastante interesante Sobre todo Para venderlas Y evidentemente Aprovechar la siguiente caja La siguiente operación Que vendrá Dentro de poquito De momento todo azul Chicos y chicas Así que dicho esto Vamos a por el último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy No nos movemos de mirage Como digo Parece ser El mapa elegido Por los hackers Porque este tío Ya sabe que es un hacker Por el banijo Que acaba de hacer Así que vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Que va a pegar un Genshot En 3 2 1 0 Maravilloso Es que tengo hasta el timing Ya De tanto cazar hackers Chavales Así que nada Vamos a ver Como digo Un poquito Esta Este Overwatch Este cazando hackers Es que estoy rayado Chicos Porque hay un puto Sanseo en Twitter Dallas versus El portal Ya sabe El rapero este Dragon Ball rap Que a mi me molaba Ese rap Pues Se están diciendo De todo por Twitter Madre mía Al parecer va a haber Un crossover Entre Portas y Dallas Se quieren pelear En la vida real Bueno Estaría bien verlo ¿No? No hombre Evidentemente no Nunca hay que defender La violencia Pero Yo si tengo que decir Una cosa Es Esa gente Que cree que tiene El derecho De decir todo Lo que pueda A través de una pantalla Pero luego En la vida real Evidentemente Ahí las cosas cambian Porque ven las consecuencias Que puedes tener Porque Estéis hablando Por una persona Por internet O cuando Por ejemplo Habrá No todos vosotros Evidentemente Pero sé que alguna gente De vosotros Habrá insultado A algún youtuber O tal Porque Estéis detrás De una pantalla Eso no significa Que tengáis El derecho A decir Barbaridades Y Dalas Es una de las personas Que más barbaridades Ha dicho por internet Así que A lo que vengo A deciros es Cuidado con lo que decís Porque puede pasar esto Que de repente El porta te quiera Partir la cara Que es lo que está Pasando con Dalas Así que nada Chicos Bueno Esta persona Lleva Wallhack Lleva también Bunny Veremos si también Tiene algo de AIM Respecto a la operación Y esa cosa Que seguramente También os lo estáis Preguntando Deciros que Yo pienso Que Panorama Va a salir Con la operación Y con la nueva arma Que os filtre La MP5 Pienso que será una caja En la cual Se haga la primera skin De la MP5 Y yo pienso Que lo que va a pasar Es que la MP5 Y la MP7 Se puedan intercalar Como por ejemplo Podemos hacer Como la 5, 7 Y la CZ O con la TEC9 Y la CZ Pues exactamente Lo mismo Pero con la MP7 Y la MP5 Que valgan lo mismo Y es lo que pienso Que ocurra Ya es otra cosa Así que ya veremos Chavales Bueno Evidentemente Este tío Auto-AIM Nos lleva Porque es malísimo Está esperando Bueno Va a apuntar A la MP Ya directamente Le sale De Prefire El AVP No dispara Yo pensaba Que estaba Hasta FK Le consigue matar Y gana La ronda Madre del amor Hermoso Mirad Solo hay hackers Al parecer Banear Este mapa Por Dios Sobre todo Si jugáis En No Prime Vale Vamos a ver Ahora que es Lo que hace Con la USP Arma que Últimamente Me cuesta La USP No sé Es que O sea Yo juego Todos los días A counter Pero no os pasa Que a lo mejor Un arma Se os está De puta madre Un día Pasa una semana Y esa arma Se os está De puta pena No entiendo Por qué puede Pasar eso Pero a mí me pasa Bueno Le voy a poner Cámara rápida Porque si esperamos A que este tío Mate a alguien Con Swine Vamos Finos Vale Está una persona Inside Está plantando La bomba Intenta darle Esa bala Que es completamente Imposible Le mata En movimiento Y con Bueno no Le mata Uno de su equipo Cosa que me parece Maravilloso Maravillosa Disculpad Y vamos a ver Lo que hace aquí Tira esa flash Que no tiene Ningún sentido Me gustaría Un día Chavales Hablar De un tema En plan De hacer un vídeo Hablando De la gestión De utilidad Porque siento Yo que a mí También me pasa Que gastamos La utilidad A veces En gilipolleces Imaginaros Lanzamos Un molo Hacia un lado Sin sentido O lanzamos Una flash Y nadie Entra En plan Oye Vamos a gestionar La utilidad Como debemos Y lanzarla Como hay que hacerlo Pero como digo A veces nos pasa Que tiramos Una granada Sin sentido Un humo Que tiramos Simplemente Para que pase El tiempo Y luego entrar No sé Si me explico Me gustaría Hacerlo Porque yo creo Que todo el mundo Nos hemos sentido Así Diciendo ¿Por qué tiene Esa granada? No tiene Puñetero Sin sentido Bueno Pues este tío Yo creo que no va a matar A nadie Mejor a la diguel A no ser que tenga Auto aim Fijaros Yo os pongo La cámara rápida Porque sé El tipo de hack Que es este tío Es la persona Que lleva Wild hack Y no tiene Ni puta idea De disparar A pesar de que lleva Wild hack Fijaros Las balas Que sigue gastando Y aún no ha matado A nadie Fijaros Nos podemos tirar Aquí hasta el día De mañana Y le matan Por eso os digo Chavales No pongáis hacks Nunca vais a aprender A jugar con hacks A este tío Le mata evidentemente Porque ha pegado 20 tiros con la scout Y poquito más Que destacar chavales De esta repetición Porque este tío Va cargadísimo Así que bueno chavales Espero que os haya gustado El cazando hackers Que lo hayáis disfrutado Que lo hayáis gozado Sigo poniendo La cámara rápida Hasta que acabe Porque como digo Me parece No sé si os gusta Que Que bueno Una vez sabemos De sobra Que lleva hacks Por eso pongo La cámara rápida Si preferís Ver toda la repetición Decírmelo Lo que pasa Que como digo Yo normalmente Me pongo a hablar Mientras cazo los hackers Y no tengo Tanto tiempo Para hablar Aparte de que El artismo Me pesaría un montón más Por eso acaba de pasar Ahí una roja Con todos sus huevos Nos toca Un azul más De momento Solo una morada El resto azules Vamos a ver Si tenemos suerte En la última Bueno Otra parada Ni tan mal Muchísimas gracias A todos por haber visto Este vídeo Espero que todo lo que haya dicho Me respondáis en los comentarios Y por supuesto Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!